Música Yes baby, amigos ya pude ver Deadpool 2 en una función especial antes de su estreno ¿Y qué les puedo decir? ¡Es espectacular! ¡Es mucho más increíble que la primera! La llegada de Deadpool a la gran pantalla en 2016 se convirtió rápidamente en un éxito de masas absoluto La irreverencia del mercenario Bukazes de Ryan Reynolds y su gusto por no dejar personas con cabeza convenció al público Que desde entonces han estado esperando ansiosos una secuela La espera ha terminado y Deadpool 2 está aquí Yo la verdad hace unos meses consideraba que esta secuela no sería tan buena como la primera Más por las regrabaciones y los rumores que indicaban que sería un fracaso ¡Pero sorpresa! Esta película vino con todo Tanto que en la escena post créditos te deja sin aliento y te hace disfrutar cada maldito segundo Obviamente en este video habrán spoilers sobre la escena post créditos Si quieres evitarlos solo retírate y vuelve cuando ya la hayas visto Ahora amigo ya sé que te quedaste Así que sin nada más que decir ¡CAME SHEMARO! Al término de todo la escena post créditos valió la pena La cámara nos enfoca en una parte como una habitación Y vemos a Negasonic Teenage Warhead junto a su novia Yoki Que por cierto se roba la película en cada escena que sale Estas dos chicas están arreglando el mecanismo de cable Básicamente ajustándolo para que Deadpool pueda usarlo Este mecanismo es el de viajes del tiempo de cable Para su sorpresa consiguen arreglarlo Wade lo usa y necesita viajar en el tiempo para resolver detalles del pasado Lo primero que resuelve es conseguir salvar a Vanessa Que al comienzo de la película muere Luego de lograr eso Wade salva a Peter Que muere en la batalla de X-Force De igual manera ya no se necesitaba nada que resolver Pero este decide ir y matar al Deadpool de X-Men Orígenes Wolverine Esta parte da a entender que nunca debió de existir esta cosa Pero no conforme con eso Wade va en una especie de recámara Y se topa con Ryan Reynolds Este estaba escribiendo el guión de la película de Green Lantern Wade le dispara en la cabeza Y por último dice de nada Canadá Esto se lo dice mirándolo a él Pero a la vez mirando la cámara Tengo que ser sinceros Yo no vi esta escena O sea me ganó mucho la risa Y me dio un ataque en serio de risa Que pues a todas las personas también se empezaron a cagar de la risa Y así esas cosas Pero bueno Tal parece que el Deadpool de X-Men y el Green Lantern Nunca existirán gracias a Wade Wilson Si el video te gustó dale un gran like Y compártelo para llegar a más público Déjame tu opinión en los comentarios Sobre que opinas obviamente de la película Y la escena post créditos Sígueme en mis redes sociales